En el cacerío El Castaño, jurisdicción de Caluco, en Sonsonate, la población vive atemorizada. Todo comenzó el martes, cuando presuntos miembros de pandillas asesinaron a Francisco Barrientos, un hombre de 61 años de edad, quien según la policía se negó a cooperar con ellos en actividades delictivas. Pues me estuvieron contando de que le pidieron el número de teléfono, pero él lo amenazó, pero se lo mandó a decir con otro, con otro poste, es lo que tengo entendido yo. Él mandó a decir de que lo iba a mandar a matar, entonces le informó a los pandilleros y rápido fue que lo mataron, así a ratito ya lo habían matado al señor. Nadie quería hablar de lo sucedido. De manera apresurada, juntaban sus pertenencias y emprendían un viaje que aún no tenía un destino claro. Lo fundamental, aseguran, era salir del lugar. Nos da algo de miedito. Sí, es comprensible. Sí, vaya, a donde les toque el destino más bien. Nosotros no los metemos con nadie usted, y usted sabe que si uno no se mete con nadie y uno es apartado, uno se dedica a sus trabajos. Entonces uno trabajando, ahí uno va saliendo y saliendo, pero esa es su dedicación que uno tiene, uno no anda metiéndose en nada. Pero de todas maneras que se haga la voluntad de Dios, primero Dios que el señor los va a ayudar y donde vamos, ya se va el pica. En Panchimalco vivieron una situación similar días atrás. Las amenazas de presuntos pandilleros llevaron a residentes de diferentes caceríos a un éxodo masivo. Según autoridades, se está trabajando para controlar la situación y devolver la tranquilidad a la población. El trabajo de nosotros como institución, ver si podemos estabilizar esta situación. ¿Han pedido ayuda para otros? Sí, con la Fuerza Armada, ahí ya platicamos con el coronel y han quedado que nos van a apoyar. Igual que Tudalmiles Norte, que las familias estaban yendo y se puso una base de soldados allá y se normalizó la situación. Y mientras muchos celebraban 195 años de independencia, otras familias perseguían un sueño, poder vivir en paz. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Antonio Valladares.